Mirta, buenos días. Ariel Sallas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ariel, y a toda la audiencia. ¿Qué opinas del FOPIT? A ver, nosotros tenemos una larga discusión el día viernes en la mesa, en donde, bueno, planteamos. Es un mal negro. Y la provincia, desde el 2020, habíamos acordado ya no tener más suma en negro en la provincia, salvo los componentes nacionales, que también veníamos planteando hace mucho tiempo la necesidad de despegar de nación y empezar a absorber esos componentes, que nunca, bueno, hicieron caso, o sea, desoyeron siempre este pedido porque era necesario, o sea, nosotros necesitamos blanquear todo el dinero que se recibe para que también llegue al jubilado y para que también cuando nos jubilemos sea una jubilación digna. Entonces, bueno, lo que hizo el gobierno fue convocar para informarnos, no para acordar la decisión que habían tomado de pagar lo que corresponde, ¿no?, el monto de conexividad y lo que venía de fondo de incentivo docente, pagar, crear un nuevo fondo provincial como hizo Catamarca. Bueno, nosotros trajeron un acta, y ahí te planteamos, nosotros no podemos firmar un acta. Primero que está la lucha instalada a nivel nacional de no perder, ¿cierto?, todas las conquistas que se han logrado a lo largo y a lo ancho del país con muchísimas luchas. Primero, poder reivindicar todas las luchas de los gremios docentes. Entonces, mal podríamos nosotros estar aceptando una suma en negro, en vez de comenzar a trabajar el básico, porque lo que fue febrero realmente sumamente escaso, por eso tampoco hubo un acta, ¿no es cierto? Nosotros fuimos con la expectativa de recomponer el salario al marzo como ellos habían comprometido en febrero. Ellos en febrero nos dijeron las recaudaciones del primer trimestre que son muy bajas, sumado a los fondos que nos manda Nación, sumado a que nos manda la coparticipación. No, todavía dijimos nosotros, es una responsabilidad que tienen que asumir ustedes. Nosotros como gremio no podemos asumir el costo gremial, que significa esto, ¿no?, de permitir un salario de indigencia. Esto ni siquiera es un salario de pobreza. Y aceptar, o sea, nosotros lejos estamos de negarnos a recibir dinero, no, no podemos rechazar, porque el gobierno provincial tiene la obligación de cumplir con el mínimo nacional, que es 250.000 pesos desde diciembre. Fue toda una lucha para que el gobierno provincial pueda pagar la conectividad, el FONIT, adelantar con fondos propios, la garantía que tampoco vino, porque la garantía tampoco vino de Nación, y eso es acta homologada a nivel nacional. Un programa complejo, Ariel, complejo que llevó a una discusión muy fuerte, en donde, bueno, nosotros, lo que exigimos es si ellos tienen plata para afrontar esto, lo que planteábamos era, bueno, blanqueemos esto, subamos al básico, empecemos a trabajar eso. Bueno, se comprometieron para abril, pero marzo es pagar eso y nada más. Eso no es una recomposición, ¿eh? A ver, esto, mierda, para que podamos entender, esta propuesta del gobierno de implementación del FOPIT en reemplazo del Fondo Nacional de Incentivo de Docentes, ¿a ustedes no les satisface? No, porque en realidad es, no, ni siquiera pasa al básico, ni siquiera es decir, bueno, vamos a crear el FOPIT, pero que sea un adicional remunerativo, y más adelante lo transformamos en remunerativo bonificable, porque cuando habla de remunerativo, impacta sobre varios adicionales, y es más plata. Esto no es más plata, no es más plata del bolsillo, es la plata que tendría que estar en el bolsillo de los trabajadores que en febrero no tuvo. Eso no más es. Cambiamos de actores. O sea, realmente, no vamos a rechazar con impunidad, porque es lo que corresponde pagar al trabajador, pero tampoco vamos a decir que estamos satisfechos con nada, porque esto es nada. Más allá de que, también se reconoce el esfuerzo, sabemos que hay provincias que no pueden pagar, pero en Misiones nosotros somos los anteúltimos, caímos en forma tan brusca en el salario, que del lugar 15 bajamos al lugar 23. O sea, realmente, es muy complejo el panorama. La gente, vos no podés pedirle al trabajador, y eso por ahí a veces los padres no entienden. Tratamos, nosotros somos muy responsables en esto, tratamos de no quitarle el día de clase a los chicos. Pero ¿quién se pone en el zapato del docente que tiene que vivir con 250.000 pesos que ni siquiera llegaba? Porque en febrero cobró 190.000. 190.000. Y en el éxito habitacional que tiene Misiones tenemos un porcentaje tan importante de docentes que no tienen en casa, que tienen que alquilar. ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a vivir? Yo no sé si alguien dimensiona la angustia que está viviendo el trabajador docente con ese salario. Yo no sé si es solamente el que cobra más o menos igual. Dimensiona lo que significa para un profesional lo denigrante que es. por eso estamos tratando de resolver esto y si no tenés que seguir con el plan de lucha. Y cuando hablas plan de lucha no es solo paro. ¿Sí? No es solo paro. ¿Qué esperaba? Poder hacer la asamblea. Sí. Para poder entender, Mirta, ¿cuál era la expectativa del docente de toda esta discusión que se estaba dando? El docente estaba esperando mínimamente que podamos cubrir el proceso inflacionario que no lo pudimos hacer en febrero. El gobierno provincial no solo el nacional está incumpliendo. El gobierno provincial incumplió también. Por eso nosotros le dejamos en claro que el paro del día 4 es el reclamo tanto a Nación como a la provincia porque hubo incumplimiento de la provincia cuando no ajustó el salario en noviembre y diciembre como teníamos acordado. Llegamos con un salario tan deteriorado a febrero que por supuesto no podés de dónde vamos cómo vamos a hacer para recomponer más del 100% de un salario. Se complejizó totalmente pero también la responsabilidad de la provincia que no tomó de vida nota cuando nosotros en noviembre le advertimos que se iba a pasar. Le advertimos. Que le advertimos que se venía al ajuste pero también le advertíamos que si llegábamos con un salario tan deteriorado no íbamos a poder acordar en febrero y nuestro docente iba a estar con un salario realmente de indigencia. No es que no le dijimos no es que no le trajimos no le llevamos propuestas no, no. Es lamentable la situación el país está pasando situaciones difíciles pero bueno nosotros nos ocupamos de visiones que es lo que nos corresponde y la acción está nuestro gremio nacional están todos los días tocando todas las puertas realmente la falta de política de Estado en educación tanto nacional como también provincial yo no no dejo de reconocer los esfuerzos pero esto es una barbaridad la última mixta ¿y cómo sigue esto? Nosotros estamos esperando que ojalá se destrabe la paritaria nacional porque se destraba mejor al mínimo y eso derrama en la provincia y tiene que recomponer el básico y el mínimo no le queda margen y si no tenemos que ver cómo resolvemos desde nación y desde provincia y esperé o no porque yo la verdad ya no creo más ni en la palabra de ellos porque si con acta firmada no cumplieron el compromiso de febrero tampoco cumplieron ¿quién nos da la garantía de que ellos en abril van a pasar al básico este adicional no remunerativo no ineficable es negro así simple es decir vos no le crees a la provincia ya no le podemos creer a funcionarios que no cumplen cuesta mucho me imagino pero no podemos creer cuando vos tenés documentos firmados y no se cumplen entonces es muy difícil y ¿qué le vamos a pedir al colega? con todo el esfuerzo igual van a trabajar lo que costó destrabar el tema de los comedores también es terrible lo que pasó con los comedores cuando la provincia se va a hacer cargo pero todo es algo increíble la falta de inversión nacional derrama en la provincia ninguna duda pero Mision es una provincia que se caracteriza por la buena administración por ser la provincia estará pero nuestros docentes tienen sueldo de indigencia habría que pensar un poco si realmente la educación es política de estado yo ya tengo mis dudas y los trabajadores también ¿vos tenés duda de que el gobierno provincial tenga como prioridad la educación de los misioneros? sí quizás ellos tienen un tiempo que es diferente al del trabajador el trabajador hoy necesita la plata en el bolsillo hoy necesita escuelas en condiciones hoy necesitan designar los porteros que tampoco están designando hay una sumatoria de reclamos de años que no se están cumpliendo es como que te dicen bueno vamos este vamos por esto pero bueno esperen un poco en esto o sea como que nunca podemos terminar de redondear la educación como agenda en todo es muy muy amplio el espectro ¿no? eso es el salario y fíjate lo que pasó con la resolución 241 y 271 el consejo no tuvo mejor idea no tuvo mejor idea que bloquear cargos y dejar a docentes sin trabajo y que es una lucha diaria de los gremios para que puedan recuperar su fuente laboral porque ahora se dieron cuenta que hay docentes que tienen exceso de licencia docentes que supuestamente no tienen alumnos recién se dieron cuenta de un montón de cuestiones recargan ahora en el director con la 271 en una plataforma que todo el trabajo tiene que hacer el director con la misma plata sin conectividad sin computadora sin insumo tienen que cargar todas las altas las bajas tienen que cargar los certificados médicos ahora ya son médicos también los directores porque tienen que poner diagnóstico o sea tienen que hacer el trabajo que le corresponde como director a eso le suman el trabajo de salud laboral y también el trabajo del consejo a la pucha sin secretarios el muchísimo de los de la escuela no hay todos los cargos necesarios entonces ese fue un gran debate el viernes era necesario hacer esta barbaridad si ellos tienen los datos necesarios no sabían bien lo que estaba sucediendo entonces el ajuste también llegó a los docentes llegó a las escuelas a veces sin verificar trasladaron cargo desafectaron cargo la barbaridad que hizo Alberto Valorza en el fin de su gestión fue tremendo tremendo si bien nosotros veníamos denunciando irregularidades esto fue lo cierto la frutillita del postre dejó nosotros tenemos una secretaria sentada ahí en las Martínez en la normal NIST a Estados Unidos en Brasil sentada en la escalera esperando a ver si le van a destinar con 27 años de servicio una barbaridad lo que hicieron o sea como yo le dije no tienen plata ajustan a los docentes y se acuerdan que tienen que ordenar el sistema educativo hoy se acuerdan ¿y no pudieron charlar con el gobernador Pazalacua? nosotros tuvimos una audiencia hemos hablado en principio le hemos planteado todo lo que como pensaba como sería bueno abordar todo lo amplio del sistema educativo le llevamos algunas ideas nos comprometimos a armarle proyectos pero después ya no nos pudimos juntar más con él sabemos que hay una orden del gobernador que ningún comedor se cierra sabemos que hay una orden del gobernador de que los fondos que no vinieron de nación se tiene que pagar de alguna manera no es que no haya voluntad el problema es que sobre eso abajo los funcionarios del consejo están ajustando a los trabajadores también y es que está pasando está saliendo a la luz irregularidades que yo no se vengo denunciando pero bueno ahora seguir con nombre apellido entonces bueno algo van a tener que hacer porque si el docente cobra 290 mil y una secretaria que no digo que esté mal que cobre un millón de pesos porque ni siquiera se vive con eso dignamente es corrupto el sistema educativo misionero como es corrupto el sistema educativo misionero lamentablemente sí lamentablemente yo te digo con el dolor en el alma hay corrupción porque porque hay favoritismo porque me hicieron la política en la educación entonces cuando vos metes la política y debes favores entonces suceden todos estos casos de personal sin título de acomodo de gente que figura en una planta y no va a trabajar y pagan justo por pecadores porque ahora que hicieron hay tanta denuncia pero fíjate la 241 es aplicable para alguna escuela que si no tiene matrícula no le designa al suplente pero nosotros hemos denunciado escuelas que tienen 7 alumnos y le designaron suplente porque son la esposa de funcionarios eso es corrupción es corrupción y nos cansamos de denunciar nos cansamos de denunciar los padrones inflados en connivencia con la junta que fue echada por el gobernador anterior eso lo veníamos diciendo hace años claro pero cuando ya no se puede tapar más el sol con la mano toman toman las decisiones pero después nos enteramos que son premiados por otro lado así está la educación en la provincia nosotros le vamos a ayudar al ministro le hemos transmitido todo nosotros siempre apoyamos cuando inician la gestión siempre colaboramos pero con las cosas claras con las reglas claras con el cumplimiento de la ley con las bien ordenado vos querés trabajar va a haber una nueva presidente del consejo también le vamos a ayudar no tenemos problema en colaborar pero todo a su debido tiempo en su debido lugar lo que nosotros no avalamos es la ilegalidad o sea es una barbaridad el sistema educativo no puede estar pasando lo que está pasando no debe no puede ser no puede ser lo que está pasando que un docente cobre tres veces menos que un administrativo que no está mal que el administrativo cobre bien lo que está mal es que el docente está tan mal pagado y bueno y algunos nomás también pagados entonces cuando vos ves que no es generalizado cuando ves que favorecen a determinadas personas porque son hijos de o esposas de es complicado pero eso no es nuevo la última acá me preguntan esto no es consecuencia de mi ley ¿eh? ¿no? esto es siempre acá ¿el sistema educativo misionero está lleno de casta? sí en algunos lugares yo no le llamaría casa yo le llamaría favoritismo no porque ni siquiera alguien va a ser casa pero sí sí acá las reglas tienen que ser iguales para todos los salarios deben ser justo para todos es una lástima que tuvieron que enfrentarse trabajadores contra trabajadores porque claro se sale a denunciar lo que cobra un administrativo que no está mal lo que cobra pero claro ¿por qué se denuncia? porque tiene docente con sueldo de indigencia acá me preguntan ¿qué opina que las escuelas secundarias tengan 5 inscriptos por cursos? perdón no se escucha bien ¿qué opina que en las escuelas secundarias tengan 5 inscriptos por cursos? ¿me podés repetir? acá me preguntan sí perdón acá me preguntan Mirta dice ¿qué opina usted Mirta que las escuelas secundarias tengan en algunos casos 5 inscriptos por cursos? bueno a ver cuando son divisiones únicas y cuando son de la ruralidad nosotros tenemos distintas realidades la ruralidad tiene una matrícula muy mínima menos de lo que la ley establece pero es la ruralidad y si es división única ¿qué? no va a tener derecho a la educación a esos niños por eso los casos se tienen que tratar caso por caso vos tenés escuelas con superpoblada de grados o de cursos en secundario pero después tenés escuelas que tienen poca matrícula baja pero tienen una división vos le tenés que garantizar la finalización del estudio al alumno o le vas a mandar a otra escuela por eso no es así en el aire que se toman las decisiones se analiza el contexto sí o sí y se analizan las variables las posibilidades de solución por supuesto que es muy poco nosotros tenemos acá que tiene siete alumnos y es acá en Pusada y que a ellos no les llegó la 241 pero sí le crearon todos los cargos clientes le dieron de alta eso es corrupción ahora en los lugares donde hay poca matrícula pero tenés única división o tenés única institución en la zona y bueno vos tenés que analizar las variables por eso no se puede tomar al boleo las decisiones y decir bueno si no tienen 25 alumnos 30 alumnos le cierro la división ¿dónde van los chicos? ¿alguien pensó en los alumnos? Mirta no tenemos más tiempo como siempre muy amable con nosotros te mandamos un fuerte abrazo y buena semana gracias gracias hasta luego suscríbete a nuestro canal de youtube dale me gusta y mira todas nuestras entrevistas y contenidos en arroba radio news misiones